A usted le apagan la luz A usted le apagan la luz Yo canto para el público Si me preocupo por el género entero Pero principios ideales del primero Yo espero que con el tiempo y la experiencia del momento Me mantenga firme y luchando siempre con sentimiento Y lo siento por los que dudan de mi esencia Y lo que traigo Y lo siento por los que hablan simple porque mal está Yo algo dejo claro El ego no es parte de mi trabajo Yo he hecho más que tú Pero a tus aladeras pa'l carajo No voy a poner a la gente Repetir mi nombre siempre Como si repitiendo tuviera un logro coherente Yo estoy claro que tu fiel misión es venta pa' tu cuenta Y yo no vengo lo que traigo aunque no tenga pa' la renta Ser la diferencia mía contigo Todo es por real Yo soy real porque lo soy No es por decir que soy real Y yo sí cobro por tarismo y respeto mi profesión Pero yo muestro las verdades mientras tú muestras ficción A usted le apagan la luz A usted le bajan los breakers Manipulación de mente de frente Poco sobreviviente Un héroe infectado más allá de nuestro continente Y no quiero decir que soy perfecto Me sobran errores Trabajo en la solución Ustedes cada día peores Valores perdidos Su identidad que no consigue norte Es un problema que remite desde el tiempo de la corte Por eso me aporté con la lucha desde las entrañas No puedo apoyar tu club boricua de Cuba o de España Y el partido rostro golpe de estado pa'l rap sicario Cuando le puse en la mesa mi tema pa'l mandatario Demostré tener más bola que ustedes Y su rap mediocre y under family Lo siguen desde quintas hasta bloques La payola no hizo falta eso va pa' los reggaetones Yo soñé hasta en Conchinchina por varón y por cojones Y que mi gente tenga claro lo quiero y va por ustedes Y que la luz se apaga si el público lo decide y quiere Usted le apagan la luz A usted le apagan la luz, a usted le bajan los wrecker A usted le apagan la luz, a usted le bajan los wrecker NK profeta, matemático, palabra, under family, las naciones unidas